Y eso fue en mano del Imperio Norteamericano, por eso que lo odio, odio el Imperio Norteamericano. Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y es sumamente importante que sea de tu conocimiento este video, estos dos videos que a continuación te voy a publicar. Y es que como todos sabemos, ahorita en estos momentos, Bolivia pues está viviendo una situación de crisis y ante esa situación de golpe de estado, pues claro que están reprimiendo la libertad de expresión. Así que son pocos los videos que se están logrando filtrar a las redes sociales, pero hay dos en especial muy interesantes, donde dos jóvenes valientes denuncian lo que está pasando, la maquinación por parte de Estados Unidos y que están queriendo ocultar. Y no solamente eso, sino que además aseguran que después de esto van por López Obrador. Sí, así como lo escuchas te voy a presentar los videos a continuación y arrancamos con lo siguiente. Luego de que Estados Unidos se molestara tras la reunión que tuvo con el presidente de Argentina. Vamos viendo la información y dice así. Esta es la situación en La Paz, Bolivia, en la Plaza Murillo, donde ayer tuvieron lugares hechos centrales del golpe de estado. Arrancamos con este video y le vamos a ir con un video de una joven que vive en Venezuela. Vamos a ver el video a continuación y dice así. Estamos en la Plaza Murillo, en el centro de la ciudad de La Paz. A mi lado está el Palacio Quemado, donde ayer, pocos momentos antes de que Evo Morales renunciara y se consumara el golpe, Fernando Camacho ingresó con una bandera de Bolivia y depositó la Biblia. La noche ha sido larga, se sabe que ha habido focos de resistencia, de gente que salió, tanto acá en La Paz como en la ciudad del Alto, ante lo que fue el festejo de quienes celebraron en las calles con bocinas y aplausos el golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. En estas horas, desde anoche, se ha desatado una persecución contra los dirigentes del proceso de cambio, contra el mismo Evo Morales. Pensemos que esa escalada vino en los días recientes, donde fueron incendiadas calles de gobernadores, incluso de la misma hermana de Evo, y han atacado medios de comunicación del estado como Bolivia TV, principal canal del estado. Entonces la situación es incierta, acá en la ciudad de La Paz muchos de los negocios están cerrados, hay poca gente en las calles, se mantiene el centro de la ciudad cerrado por la policía, por pequeños grupos que todavía se mantienen en las barricadas, y se espera que haya una reacción, tal vez en crecimiento popular, de una respuesta ante lo que fue un golpe de estado que se desató con una furia sobre todo el país y que fue, digamos, amparado por gobiernos de derecha de la región que no denuncian lo que aquí está pasando, que fue un golpe de estado, una ruptura al estado de derecho, y un gobierno de facto que no logra conformarse porque entra en la conducción del bloque golpista, hay disputas, no está claro quién asumiría la conducción, que intentan hacer parecer como un ejercicio democrático de haber destituido a un gobierno cuando es a todas luces un golpe de estado, civil, empresarial, policial, militar y con complicidad de la cúpula de la iglesia. Así que desde La Paz, en este lunes en la mañana, de una lluvia que cae muy fría. Pues bien, ese es el primer video, aquí vemos como el joven menciona quienes son las principales cúpulas que son policía, ejército, el sector empresarial y la religión, mucho ojo con ello. Ahora, aquí lo triste es que los que, pues sí, los que cobran las consecuencias o los que pagan las consecuencias de esto es el mismo pueblo boliviano porque, bueno, vemos como las calles solas, se frena la economía, se frena el movimiento, el trabajo, la chamba y todo. Aquí vemos las denuncias y vemos como anuncia que están queriendo, pues, cerrar todos los filtros para que no pueda salir información a las redes sociales y que nadie sepa lo que está pasando, donde también se menciona que hubo infiltrados y también menciona, pues, participación por parte del gobierno de Estados Unidos. Ahora, pasamos a esta joven donde anuncia que esto, pues, en realidad sí es un movimiento por parte de Estados Unidos y aquí lanza una alerta para México que tengamos, pues, mucho cuidado porque esto es lo que se está buscando consumar. De una u otra forma, acabar con todos los presidentes de izquierda que existan en América Latina. Pues bien, arrancamos todos los presidentes populistas, esta palabra, y recordemos que López Obrador dice o ha mencionado que si ser populista es ayudar al que menos tiene, pues, que lo apunten en su lista, en la lista, perdón. Entonces, vamos a ver este video que dice lo siguiente. Continúan movilizaciones en Caracas en apoyo a Evo Morales y en rechazo al golpe de Estado en Bolivia. Ha sido Trump quien ha tumbado a Evo, pero quiere que gobiernos sigan cayendo. Entonces, vamos a ver el video y dice así. ¿Nombre? A ver, depende del país. Gabriela Pastor. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en Bolivia? ¿Cómo puede ser posible que el imperio norteamericano haya sido el número uno de haber tumbado a Evo? Esto fue en manos de Trump. Trump fue el que tumbó a Evo del poder. Evo ganó con los votos del pueblo y vino Trump y lo tumbó. ¿Cómo? Ofreciéndole real a las fuerzas armadas y a la policía porque ahí hubo mucho dinero para que se le volteara. Porque el pueblo salió a defender a Evo y lo estaban masacrando. Como pasó aquí con el golpe de Estado 11 de Abril. Como pasó en Honduras. Que el presidente de Honduras ganó y también lo tumbaron. Y eso fue en manos del imperio norteamericano. Por eso que lo odio. Odio el imperio norteamericano. No, el imperio norteamericano lo que quiere es que gane su lacayo. Pues bien, aquí esta joven pues anuncia que efectivamente fue parte o fue propiciado por Estados Unidos. Ojo, yo no me quiero meter en el tema como lo ha venido manejando López Obrador. Si un presidente fue malo o bueno con el tema de Maduro. Que también mencionó que esto es totalmente diferente a lo que está pasando con Evo Morales. Porque pues uno no puede ser oscuridad en su casa y candil en la calle. Entonces, yo también no me quiero enfocar en que si uno es bueno, uno es malo. Simplemente lo que yo me voy a enfocar es en la intromisión de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el paso de Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, te presento la siguiente nota. Donde en realidad Estados Unidos sí está molesto con López Obrador. Y esos son unos avisos parroquiales que le estaría lanzando al presidente. Luego de haberse reunido con el próximo presidente de Argentina. Y además de que América Latina lo ve como el nuevo líder y no a Estados Unidos. Vamos a ver esta nota que dice lo siguiente. La efebrecencia política de las últimas semanas en Sudamérica. Cobró ayer su primera víctima, Evo Morales, el presidente de Bolivia. Que intentó forzar su cuarta reelección en los comicios presidenciales el pasado 20 de octubre. Con un triunfo que fue denunciado como un fraude escandaloso. Bueno, sigamos la indice así. La querida de Evo Morales, que llevó ya 14 años en el cargo. Y buscaba reelegirse por otros 6 años más para 2025. Significa un revés para el llamado eje socialista latinoamericano. Lo que ha podido hacer Estados Unidos. Lo que no ha podido hacer Estados Unidos. Ojo. En Venezuela, con el intento de derrocar a Nicolás Maduro. Ni pudieron hacerlo con campesinos sublegados en el Ecuador contra Lenín Moreno. Ni los jóvenes chilenos que se han levantado en contra de Sebastián Piñera. Lo hizo la oposición boliviana en tres semanas de protestas. Con apoyo de Estados Unidos y revueltas apoyadas por la derecha. Y que lograron primero el apoyo de policías. Después del ejército que fueron decisivos para la salida de Evo Morales. Digo de Evo, perdón. Ahora. Paradójicamente, la caída de Evo se produce 10 días después. Después, ojo, de la victoria del peronista Alberto Fernández en Argentina. Apenas 48 horas después de que el expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula de Silva, fuera liberado. Ojo. Eso es lo que tiene molesto a Estados Unidos. Fue liberado de una prisión en Curitiba. Dos hechos que junto con la visita de México del argentino Fernández. Y su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue interpretado como un fortalecimiento de un nuevo eje socialista. Es decir, que ya se había planeado por parte de Estados Unidos acabar con los ejes socialistas. ¿Qué fue lo que pasa? Tras la reunión de López Obrador con el presidente de Argentina. Estados Unidos entendió que lo que se está buscando es crear un nuevo eje socialista. Donde quien estaría encargado de ello sería, o quien estaría encabezándolo, sería el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la región latinoamericana. Algo que en Washington no solo ven como recelos, sino como una molestia y preocupación. Y como en este intento de renacimiento de la izquierda continental, México está jugando un papel clave incluso de promoción y solidaridad con los gobiernos izquierdistas en la región. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador también recibió, pues sí, recibió o dio a conocer que lo de Evo Morales es algo que se tiene que analizar. Y que evidentemente es un golpe de Estado, aunque Estados Unidos no lo quiera reconocer. Además el canciller Marcelo Ebrard dijo que independientemente de las circunstancias se le daría asilo a político en caso de así requerirlo. ¿Qué fue lo que pasó? Ni Argentina, ni Chile, ni Brasil le dieron permiso a Evo de poder viajar encima o poder sobrevolar para poder llegar. Entonces así está la situación en estos momentos. Y realmente hay un recelo y una preocupación por parte de Estados Unidos y no quieren a López Obrador. Eso es evidente. ¿Qué es lo que yo puedo dar a conocer en estos momentos? Bueno, evidentemente López Obrador su objetivo no es ser un dictador, su objetivo no es acabar con México. En el caso de Maduro, él prefirió no pronunciarse al respecto. ¿Por qué? Porque sabe cómo está la cosa. Sabe que hay intervención por parte de Estados Unidos. Sabe que en realidad si Estados Unidos mueve las manos no es porque quiera una paz mundial, sino realmente quiere un beneficio a cambio y prefirió no meter las manos por Maduro, prefirió no dar su punto de vista. Él inclusive pues se ofreció a ser un mediador para poder ponderar ambas cosas. Con Evo es diferente porque realmente sí se llevó a cabo un golpe de Estado. Sí hubo una injerencia por parte de la CIA y que inclusive el jueves pasado intentaron arrebatarle la vida. Y es algo que López Obrador no permite, no permite la injerencia por parte de Estados Unidos en otros países como lo ha venido haciendo toda la vida, toda la historia y así mismo se nos ha enseñado y se nos ha demostrado. Aquí lo interesante es lo siguiente, es cómo estos jóvenes anuncian que efectivamente hay represión, cómo efectivamente hay movimientos por parte de Estados Unidos en sus países. Y no solamente eso, sino que además el hecho de que la América Latina vea a López Obrador como un líder que lo tiene molesto y eso sería suficiente para que Trump intentara hacer algo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te mostré los cuatro ejes que el chavo da a conocer que protagonizaron o que llevaron a cabo este movimiento gracias al apoyo de Estados Unidos. Fueron empresarios, fueron la oposición, fueron grupos militares y de policías y grupos religiosos. Entonces todo esto lo estamos viendo, nada más había faltado el religioso aquí en México que el día de ayer pues ya también inclusive cardenales y padres empezaron a decir que López Obrador no era un buen ejemplo para la sociedad mexicana. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto y te doy a conocer cuáles serán los motivos por los cuales Estados Unidos no quiere a López Obrador y no le gustó que se reuniera con el presidente de Argentina. Ahora, esto no es nuevo, no es la primera vez que intentan golpear al populismo o al socialismo. Recordemos la famosa serie que inclusive fue llevada a cabo, fue difundida por una plataforma gringa, Amazon, y que además se encontraba dentro de todo esto financiada y el proyecto fue llevado a cabo por un inversionista que además trabajaba para Televisa y que esto lo utilizaron para que López Obrador no ganara y también hubo financiamiento por parte de Estados Unidos y empresas que utilizaron ese dinero para lavado de dinero. Y si así, serie populista en América Latina sí fue campaña negra, se sancionarán y se realizarán pues revisiones en el proceso electoral. Digo, para que se sancione quienes lo llevaron a cabo, que también estuvieron involucrados partidos. Aquí vemos cómo inclusive Santiago Nieto denuncia que las empresas que se prestaron para ello, pues a favor utilizaron este proyecto para lavar dinero. Vamos a ver el video. El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie del populismo en América, orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y por otro lado la empresa de apellido vinculada con el señor Piña. Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información. Bueno, aquí vemos y vemos a quién pusieron como número uno en la imagen, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego aquí tenemos a otros personajes, que la verdad es que López Obrador no tiene comparación con ninguno de ellos o de la forma tan radical como quisieron asustar a la gente. Estados Unidos pensaba que López Obrador no iba a ganar, pero no contaba con que el pueblo mexicano ya estaba harto y cansado. Ahora aquí también vemos como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la serie El Populismo en Contra Nuestra será exhibida por Amazon. Costó 100 millones de pesos y daban más de 100 para difundirlo. Aquí las televisoras no se prestaron a esta batalla. Es obra de Alejandro Quintero, empleado de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto. Vemos el vínculo que tenían con Estados Unidos porque justamente se promocionó por Amazon una plataforma gringa. Y entonces vemos como desde antes han intentado derrocarlo y claro que eso tiene molesto a Estados Unidos. Yo siempre he dicho que desde el momento en que se dio a conocer que México, en México había ganado López Obrador, desde ahí iban a comenzar una serie de problemas. Hemos visto como buscan presionar al presidente para poder entrar, para poder intervenir, y López Obrador de una forma u otra no lo ha permitido. Entonces ese sería uno de los mensajes que le estaría mandando el gobierno de Estados Unidos a López Obrador. Así que alertas porque así como la semana pasada hubo casos donde fueron en contra de familia con nacionalidad de Estados Unidos, pero que viven aquí en México y que pensaron que eso iba a ser suficiente para que el FBI pudiera entrar y no se los permitieron, pues así iban a ir subiendo de nivel hasta poder entrar a México. Entonces mucho cuidado con esto. Yo soy Juan Carlos Salinas para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!